Pinturas, esculturas, dibujos y grabados forman parte de la colección del artista plástico suizo Roger von Gunten, que se exhiben en el Centro Cultural Veracruzano de la Ciudad de México. A través de las 60 piezas expuestas, el autor da cuenta de la fantasía, pero sin llegar al surrealismo, dando sólo un paseo por lo onírico. Considerado como uno de los principales exponentes del movimiento de la ruptura mexicana, Roger von Gunten nació en Suiza en 1933 y vivió en Europa hasta finales de los 50, para después llegar a México y naturalizarse en este país. Debido a su amistad con artistas como Leonora Carrington, Alice Rahon y Wolfgang Pollen, el artista se involucró con el movimiento de la ruptura mexicana de la mano de figuras como José Luis Cuevas, Manuel Felguérez, Lilia Carrillo y Rufino Tamayo. A decir de Alfonso Villarreal, curador de la muestra, fue el espíritu viajero de von Gunten el que le permitió conocer otros horizontes. La muestra, Roger von Gunten, pintura, escultura, dibujo, gráfica y arte objeto, permanecerá en el Centro Cultural Veracruzano hasta el próximo mes de octubre. La producción de Roger von Gunten forma parte de importantes colecciones nacionales e internacionales. Con información de Susana Cerezo e imágenes de Raúl Monroy, Notimex.